Muy buenas a todos gente del día de hoy y vamos a grabar un nuevo video sobre Sobre como ser un huevón en la calle Estamos con mi compañero Rampi, ahora les enseñaremos como ser Bueno chicos eso ha sido todo el día de hoy, no olviden dejar un like aquí en el link que está abajo Nos vemos la siguiente semana